siéntanse privilegiados porque si ustedes faltan la próxima semana pues ya escucharon el final bueno lo importante de la obediencia del corazón dice así la palabra de dios ok que tremendo mensaje hermano nuestro señor jesucristo dice así no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad wow estudiando hermano este pasaje pues la palabra hermano nos transforma y yo le puse así religión o relación la última prueba en aquel día la religión hermano no te va a salvar la religión un credo decir que soy bautista soy católico soy presbiteriano cuidado no nos va a salvar al fin del día lo que te va a salvar es nuestro señor jesucristo y qué relación tuviste con él y estudiando el mensaje dije dios cómo cómo le puedo poner a este sermón cómo lo puedo aplicar bueno nuestro señor jesucristo nos va a enseñar si nosotros si usted y yo estamos preparados para aquel día el capítulo 7 hermano es todo de relaciones en primero es cómo te relacionas con tu hermano si lo juzgas si lo ayudas en segunda es cómo te relacionas este con la oración necesitas ayuda después vienen los falsos profetas los falsos maestros falsos predicadores ahora nuestro señor jesucristo dice falsos creyentes va a haber falsos creyentes y y nuestro señor jesucristo hermano nos va a decir que nos examinemos porque en aquel día hermano usted y yo no quiere ser desechado no quiere decir nunca te conocí guau que estudiando eso dije dios mío guárdame de mi religiosidad dios mío guárdame de esta religión no quiero tener religión quiero conocerte quiero tener una relación por qué porque no quiero ser desechado no quiero ser un falso creyente quiero hacer tu voluntad amén y usted y yo hermano estamos aquí haciendo la voluntad del señor amén hoy es domingo día del señor usted está aquí por un propósito está haciendo la voluntad de su padre venir a escuchar la palabra de dios amén mire hermano vivimos en los ángeles hay rascacielos usted puede cuando va a pasear por allá en downtown ve muchos edificios verdad que están construyendo y probablemente cuando usted maneja y por el freeway está viendo que hay una construcción cuando un rascacielos se va a construir vemos meses de trabajo que están primero escarbando un hoyo están cavando no sé aquí cuando es construcción cuantos constructores hay willy aquí contratista ingeniero él va a saber que para construir algo un rascacielos tiene que haber un cimiento sólido si no se va a caer entonces es lo mismo hermano un rascacielo una casa debemos de tener una base sólida debemos de tener una base profunda una base sólida porque si no viene un temblor y hay hay ahorita está de moda los temblores no se va a mover entonces los rascacielos tienen que tener una base sólida pues así es nuestra vida cristiana hermano nuestro potencial si usted quiere crecer en la palabra de dios si usted quiere crecer como cristiano debe de tener una base sólida y esa base sólida es nuestro señor jesucristo si cuando vengan tormentas cuando venga la prueba cuando venga la tempestad cuando venga un terremoto usted debe de estar sólido usted no debe de estar shaky debe de tener esa base sólida amén y mire ahí en sus hojitas ahí yo tengo dos puntos y cuatro subpuntos nuestro señor jesús hermano como le digo nos vamos a adelantar así es que es un final adelantado el pastor rubén va a predicar la próxima semana del 15 al 20 pero hoy vamos a predicar del 21 al 29 y tengo dos puntos ahí me equivoqué la primera es las dos categorías del autoengaño y constructores sabios y tontos y vamos a adentrar al texto que es nuestro señor jesucristo nos quiere enseñar el día de hoy bueno como vemos hermano nuestro señor jesucristo viene a lo más profundo del corazón la serie se llama lo importante de la obediencia del corazón todo todo nos está enseñando el corazón jesús hermano nos está invitando a las personas jesús nos está invitando de la falsa religión al reino verdadero los fariseas los escribas tenían una religión querían poner reglas tenían un yugo que querían seguir bueno nuestro señor jesucristo viene les expone la ley práctica les dice sabes que tu falsa religión no vas no vas a poder entrar al reino de los cielos mateo 5 20 si tu justicia no es más alta que la de los escribas y fariseos no entrarás al reino de los cielos la religión hermano no te va a dar el pase a los cielos y ese es el peligro podría si tú tienes una religión si tú defiendes una religión un credo ese día podría ser desechado señor señor y nuestro señor jesucristo les va a decir nunca os conocí se auto engañaron wow que tremendas palabras en el versículo 14 dice aquí que pocos entrarán por la puerta estrecha de la salvación porque esta primera debe de ser hallada debe de ser buscada nadie hermano entrará al cielo de panzazo o de algún descuido note en el versículo 14 porque estrecha es la puerta o sea que es pequeño y angosto largo que lleva a la vida y pocos son los que la hallan si también nos dice nuestro señor jesucristo que debemos de evitar los falsos profetas note en el versículo 15 guardados de los falsos profetas que vienen porque van a engañar y llevan al camino de la perdición imagínense hermano hay falsos predicadores que la gente los sigue y nos dice nuestro señor jesucristo guardados cuidado con aquellos falsos profetas porque llevan a la perdición y hermano rubén va a predicar de eso la próxima semana pero jesús hermano viene jesús hermano viene y dice ok pocos seres humanos entran a la puerta de la salvación porque se auto engañan ok o sea nuestro señor jesucristo pasa de falsos profetas ahora hablar de falsos creyentes si y aquí va a haber dos grupos note en el primer grupo son los que hacen una profesión verbal señor 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 no todo el que me dice señor 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 este grupo tiene una profesión verbal solamente y en el segundo grupo note en el versículo 26 24 me voy a adelantar el que me oye esas palabras y las hace es prudente y en el 26 dice el que me oye y no las hace es insensato o sea aquí va a haber dos grupos hermano en esta parábola el primer grupo va a haber aquellos que dicen una profesión verbal y no lo hacen y en el segundo tienen un simple conocimiento intelectual del evangelio que oyen o sea en pocas palabras en el primer grupo dicen pero no hacen los que están en el segundo oyen pero no hacen entonces nuestro señor jesucristo nos va a decir identifícate eres cristiano practícalo eres este eres genuino por tus frutos te conocerán antes de entrar al primer punto hermano vamos a ir al primer punto las dos categorías del autoengaño simple profesión verbal tenemos que cuidarnos hermano de ser autoengañados usted y yo de no simplemente decir soy bautista y pues ya y no hago o no o no este o no practico como dice un hasta los hasta los la gente mundana dice preach practice what you preach practica lo que predicas fíjense hasta hasta la gente hasta la gente no cristiana dice esos textos que dice so imagínese hermano uno uno como predicador pues nos está observando verdad a ver cómo cómo se maneja hermano rubén cómo se maneja christopher cómo se maneja manuel nos están observando porque nosotros hermano tenemos que practicar lo que predicamos entonces ese es el peligro hermano de una profesión meramente verbal quienes dicen quienes no hacen dicen las estadísticas que aquí en eeuu el 50 60 por ciento es cristiano pero hay buena pregunta cuántos de ellos son genuinos cuántos de ellos son realmente genuinos bueno ahí el señor el señor te pondrá prueba en aquel día noten el versículo 21 ok 22 muchos me dirán en aquel día muchos me dirán en aquel día en el día del juicio final cuando tú estés cara a cara con dios él te va a evaluar te va a decir si te conoció o no te conoció wow qué palabras qué palabras solemnes nuestro señor jesucristo está exponiendo a los discípulos y a los escribas y fariseos que tenían una religión que los hombres lo seguían pero los llevaban a dónde al camino de la perdición y hoy en día hermano debemos de tener cuidado con el evangelio de la prosperidad muchos dicen que ser cristiano una simple profesión ven pasa al frente claro necesitamos una profesión declarar pero después debemos de ser hacedores y más más adelante voy a hacer algo algo voy a que practiquen esto mire el evangelio de prosperidad hermano es un cáncer que nació en eeuu el evangelio de prosperidad es simplemente una profesión verbal ven cristo te quiere ser rico cristo quiere lo mejor para ti y de ahí no se predica la voluntad del señor de ahí no se predica arrepentimiento de ahí no se predica buenos frutos sino que se predica pura prosperidad noten el versículo 21 sino el que hace la voluntad de mi padre la voluntad de dios hermano es que se arrepientan y que se vuelvan a dios que se arrepientan de sus pecados para que tengan perdón pero el evangelio de prosperidad hermano es un cáncer si y debemos de tener cuidado hoy domingo muchos estadios llenos prosperidad riquezas pero aquí una pregunta estarán haciendo la voluntad del padre se estarán arrepintiendo bueno nuestro señor jesucristo va a exponer esto entonces mire hermano ser salvo es algo más que hacer una profesión debemos de hacer una práctica de nuestro cristianismo además de una profesión claro la gente aquí pasa los hermanos quiero aceptar a cristo quiero ser bautizado te agregas a la familia y empiezas a obedecer si aquí las palabras hermano no pueden sustituir la obediencia ni tampoco las obras religiosas señor señor es una frase utilizada en el antiguo testamento de decir de algo que te que algo que tú conoces señor señor y no tenés versículo 22 se repiten dos veces señor señor y aún más hermano dice nuestro señor jesucristo que aquellos note no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros o sea que este tipo de personas predicaban echaban fuera demonios ellas ellos podían hacer cosas divinamente pero no eran salvos no aseguraban la salvación por eso hermano es tremendo que usted analice lo que se predica aquí lo que usted ve en la tele lo que usted ponga en tela de juicio lo que enseña la biblia si porque aún judas hermano participó con los dos apóstoles actividades estuvo al lado de su señor jesucristo pero no fue un verdadero creyente entonces nuestro señor jesucristo está diciendo hay falsos predicadores falsos profetas y hay falsos creyentes entonces eso es el auto engaño pero mire las personas que jesús escribe aquí confían en una afirmación de credo para su salvación esta gente hermano estaban escribas fariseos había discípulos también sabemos que el sermón del monte va directo al corazón va a decir no practiques esas cosas religiosas no seas hipócrita como debes de orar era algo práctico pero los escribas y fariseos enseñaban una religión aquí hermano no se enseña una religión si aquí no se enseña una religión sino que se enseña la palabra de dios y el objetivo del pastor el objetivo del predicador es que usted crezca en el conocimiento de las escrituras si que usted sea maduro que usted vaya creciendo en el conocimiento creo que esa es la satisfacción de un pastor de un maestro que 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 ame la palabra de dios que crezca si no debemos de tener una religiosidad porque en aquel día si usted tiene una religiosidad será hecha pública y se expondrá ante todo el mundo nuestros o sea dios hermano nos va a evaluar al fin del día usted y yo nos va a evaluar nuestra relación por eso le puse así religión o relación espero que hoy hermano usted salga de aquí y se examine y pues bueno esto también a mí para a un predicador mire aquí está diciendo que puedes predicar puedes hasta profetizar puedes ser milagros pero nuestro señor dice que les declarará nunca te conocí wow o sea que aquellos falsos maestros del evangelio de la prosperidad usted nombrelos dios hermano los va a juzgar al fin del día y pues bueno hoy hay internet vea se puede ver muchos falsos maestros doctrinas raras sectas y usan la biblia entonces pueden decir señor señor etcétera etcétera así es hermano que no sólo de labios debemos de honrar al señor si ahora cuál es el peligro bueno esta gente que va a ser desechada simplemente conocían al señor por labios mero simple profesión verbal pero nunca se sometieron a su señorío ni habían obedecido a la voluntad de su padre celestial por eso nuestra serie hermanos se llama lo importante de la obediencia del corazón como que ahora ya se ha sentido el título como que ahora ya está la obediencia ya estamos viendo casi al final el título tiene sentido hermano porque todo fluye del corazón todo fluye del corazón entonces lastimosamente hermano allá afuera hay religiones que simplemente profesan verbal si rezan 50 avemarías 10 rosarios y en aquel día dirá señor señor nunca te conocí simplemente fue una profesión verbal nunca te sometiste de corazón nunca hiciste mi voluntad wow hermano se auto engañaron eso es peligroso y usted y yo hermano tenemos la responsabilidad de que examinarnos porque podemos ser auto engañados también yo puedo caer en una religiosidad y defender mi credo bautista y las 22 no si está bien pero es una relación es una relación continua y aún y aún maestros mire puedes tener un doctorado en teología y no puedes aún conocer al señor que tremendo son esas palabras de nuestro señor jesucristo puedes tener un doctorado en ministerio en lo que quieras y aún no conocer al señor que es lo que practican estos teólogos liberales entonces esas palabras hermanos son solemnes de nuestro señor jesucristo son profundas van directo al corazón digo dios mío guárdame pero satanás hermano va a utilizar prodigios mentirosos para engañar a la gente si debemos de ser hacedores debemos no sólo de oír hermano sino de practicar usted ahorita está aquí escuchando la palabra de dios mañana debe de practicarlas pasado mañana igual debe de abrir su biblia debe de practicar debe de tener una relación debe de haber un resultado de esto porque a nuestro señor jesucristo hermano no le interesan las palabras piadosas ni ortodoxas puedes decir señor señor no te aquí que es señor señor con s mayúscula en el 21 en el 22 a él no le importa eso a él no le importa esas palabritas que puedes tener miles palabras ortodoxas pero él aún pide obras de obediencia sino el que hace la voluntad de mi padre ser obediente entonces mucha gente se va auto engañar por tener una simple profesión verbal un simple credo nuestro señor jesucristo hermano no quiere credos él quiere tu corazón amén quiere que tú que hagas la voluntad del padre no ten el versículo 21 sino el que hace la voluntad de mi padre y muchos hermanos no se quieren someter a la voluntad porque porque es dejar fornicación es dejar adulterio es dejar las amistades de allá afuera es dejar el mundo gloria el pedir pero pueden tener a dios en la boca y se van a engañar que peligroso en segundo punto hermano un mero conocimiento intelectual mire el nuevo testamento hermano enseña todo esto nuestro señor jesucristo pues es el predicador es el mejor predicador que ha existido uno dicen que es Charles Spurgeon que MacArthur pero bueno nuestro señor jesucristo es el mero mero porque es dios encarnado y fíjese con un sermón casi pablo de ahí enseña esto mire el nuevo testamento enseña esto el nuevo testamento enseña esto vamos a primera de juan 1 6 primera de juan 1 6 el nuevo testamento hermano nos da advertencias sobre este peligro un mero conocimiento intelectual si la primera carta de juan está llena de advertencias mire primera de juan 1 6 ya lo tiene yo tengo la nueva versión internacional dice así si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad ok yo leí de yo leí de la reina perdón de la nueva versión internacional no sé si se perdieron déjeme leer de la reina valera a veces aquí se se esconden los versículos primera de juan 1 6 voy a leer de la reina valera si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad si la nueva versión internacional lo dice diferente pero con el mismo contexto si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos el que afirma lo conozco pero no de sus mandamientos es un mentiroso y no conoce la verdad si usted afirma que conoce hermano debe de vivir en luz si y aún vamos más adelante primera de Juan 2 4 primera de Juan 2 4 note como Pedro nos está enseñando esto o Juan dice así el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es el mentiroso y la verdad no está en él wow un mero conocimiento intelectual hermano nos tiene que hacer hacedores estas son las dos formas que la gente se auto engaña a lo mejor usted tiene familiares que tienen el dios en la boca y pues bueno ni se congregan no ve frutos o dicen pues si conozco de dios y ya hasta ahí nada más quedó pero nuestro señor jesucristo dice cuidado porque él declarará nunca os conocí hacedores de maldad ok por eso yo le puse la última prueba en aquel día esta última prueba es personal hermano es entre usted y nuestro señor jesucristo no es entre su credo no son sus obras de aquí no es personal cara a cara con él por eso es de que aquel día hermano los que se autoengañan con una simple profesión verbal y un mero conocimiento intelectual serán desechados mire la carta de santiago no la busque yo la voy a buscar voy a leer santiago 1 al 22 25 dice así santiago fíjese como lo que enseña nuestro señor jesucristo se va se está reflejando en las epístolas de los apóstoles o sea que esta enseñanza de mi señor los apóstoles la enseñan mire pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos note otra vez el engaño porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era más el que le mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace este será aventurado en lo que hace esto es lo que santiago hermano está escuchando usted hermano no debe de tener simple profesión verbal un mero conocimiento intelectual debe tener los dos pero debe de ser hacedor debe de oír debe de tener un resultado no debe tener una religión debe de tener una relación porque porque se debe de examinar porque en aquel día hermano usted y yo vamos a enfrentar ese juicio y no quiere ser desechado no quiere sacar F bueno es que no estoy diciendo que va a perder su salvación o nada de eso no simplemente nos está diciendo examínense porque cree hermano que nosotros tenemos la santa cena porque venimos como iglesia y usted es tiempo de examinación es tiempo de examinarte y de ponerte a profesar tu pecado con dios hermano el diseño de dios es tan perfecto que aún él nos da los medios de gracia para que no seamos desechados al contrario nos estemos examinando porque nos podemos volver religiosos usted no quiere ser religioso usted quiere ser orgánico quiere tener una relación práctica porque el credo ni la religión salva hermano no salva sino solamente una fe que se expresa en obras de obediencia esto es lo que se nos recomienda en pocas palabras nuestro señor Jesucristo está diciendo no se contenten sólo con escuchar la palabra sino llévenla a la práctica ok nuestro señor Jesús hermano está muchos dicen que el sermón del monte es más difícil que la ley muchos prefieren seguir la ley los diez mandamientos porque el sermón del monte es aún más difícil porque va en el corazón va las profundidades wow pues los escribas y fariseos querían practicar la ley hicieron más reglitas pero su corazón estaba lejos del señor entonces Jesús hermano nos está dando valores ideales que van en contra de este estilo mundano entonces yo le pregunto a usted y yo yo le pregunto a usted y a mí mismo también cómo nos estamos preparando para el juicio está haciendo la voluntad de Dios está siendo obediente en Cristo bueno hermano examínese no Dios es la gracia de Dios es está viva debemos examinarnos diario hermano diario 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 incluso pastores maestros nos debemos examinar porque a veces se nos puede subir el orgullo y nos podemos autoengañar entonces no hermano entonces Jesús hermano nos está insistiendo que ni el conocimiento intelectual ni la profesión verbal aunque ambos son buenos jamás pueden sustituir la obediencia tú puedes tener conocimiento de Dios tú puedes tener profesión de Dios pero si no tienes obediencia ahí está la palabra de Dios 23 y entonces les declararé nunca te conocí wow que señor le yo le estaba diciendo al señor en la semana señor ayúdame nuestro señor jesucristo dice pedir buscar y llamar si debemos de pedir debemos de discernir para que nos ayuden amén así hermano que jesús hermano está diciendo que los que oyen el evangelio y profesan fe siempre le obedecerán por eso nuestra serie se llama la importante de la obediencia del corazón debe de obedecer hermano no sea rebelde debe de obedecer a nuestro señor jesucristo amén y esto me lleva al último punto mire nuestro señor jesucristo da dos dos una parábola aquellos que son constructores sabios y aquellos que son tontos no ten el versículo 24 cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca ok aquí está diciendo que los el que oye y las hace es un hombre que prudente es un hombre sabio ok pero aquel que me oye esas palabras y no las hace le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos y fue grande su ruina si dos personas los hombres oyen pero pocos obedecen sus mandamientos saber lo que es correcto es una cosa y y y hacer es otra muy distinta muchos hermanos allá afuera conocen la biblia pero pocos la practican así que esta parábola está en el sabio y el necio el éxito y el fracaso de los ojos de dios es muy diferente el hombre sabio la roca aquí es cristo hermano la roca aquí no es el cemento si usted escucha el evangelio escucha las palabras de dios escucha el predicador y las practica es un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca sobre cristo pero si usted escucha las palabras de cristo y no las hace es un insensato es un tonto ahí está la palabra de dios edificar sobre arena yo creo que ningún albañil va a edificar una willy si te dicen hazme una casa ahí en la arena tú te animarías hacerla o no bueno depende no bueno hermano es algo natural debe de construir su casa sobre la roca que es jesucristo debe de ser hacedor eso es lo que se refiere debe de ser un hombre sabio si el hombre tonto desobedece si no confiesa el pecado se niega hacerlo es terco rechaza el camino pero todo eso hermano lo lleva a la destrucción vienen las tormentas será grande su ruina y así es hermano hoy estamos hablando en la escuela dominical apocalipsis vendrá el rapto y aquellos se arrepentirán de decir porque no acepta a cristo será tarde pero rechazar rechazar a cristo hermano es de el infierno al cielo es de condena a ser salvo entonces hombre sabio hombre tonto ahí están las cualidades de aquellos que eran fariseos llevaban a una religiosidad pero mire hermano el mensaje sabio es el siguiente los que han confiado en cristo han demostrado su fe mediante la obediencia no tendrán nada que temer estas palabras son duras yo sé pero si usted hermano es obediente pues de qué teme la salvación está segura si su roca es cristo si es obediente de qué teme ahí está la palabra de dios ahí está la promesa en que está edificando su casa ok su casa hermano debe de estar fundida sobre la roca si está fundada construida sobre la roca mire vendrá el terremoto el big one pero resistirá amén y así hay mucha gente ahorita con los terremotos se panic el fin del mundo que ya voy a vender mi casa me voy a ir para looseville y bueno tranquilo aún la tierra está corrupta aún la tierra gime el pecado amén entonces eso es algo profundo de teología que usted debe de entender bueno pues si aún mi cuerpo tiene esta corrupción pero pero el espíritu santo me ayuda pues aún la tierra hermano está corrupta aún la tierra está gimiendo la venida de cristo amén así es que si viene el big one pues que venga nosotros somos cristianos amén las que su tesoro su tesoro donde está aquí en california o en el cielo amén eso es todo aleluya bueno mi último punto el hombre sabio el hombre tonto el mensaje sabio mire note 28 y cuando terminó jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como como quien tiene autoridad y no como los escribas la multitud de hermana quedó boquiabierta por las palabras de jesús nunca habían oído un sermón lleno de sabiduría de discernimiento de visión de profundidad si nunca habían oído una denuncia de corazón simplemente habían de los escribas pues habían escuchaban religiosidad pero jesucristo hermano hace una denuncia de clara de ser el camino de salvación es claro quieres ir al cielo ahí está la puerta es pequeña quieres ir a la perdición está grande y pues bueno ellos nunca habían escuchado esa advertencia tan espantosa y las consecuencias de esa religiosidad así es este jesucristo hermano también ahí condena a los escribas condena el fariseísmo la religiosidad entonces hermano la religión no salva la religión no salva un credo no salva lo que salva va a ser la obediencia de corazón lo importante de hacer la voluntad de nuestro señor jesucristo mira hermano en conclusión aquí tengo unas frases que les quiero compartir el hombre cristiano que oye el hombre cristiano que oye la enseñanza cristiana y practica lo que oye es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca si usted quiere tener un matrimonio si usted quiere tener un trabajo si usted aún aún en la iglesia si alguien quiere ser misionero si alguien quiere este debe de someterse a la voluntad de Dios debe de hacer las cosas en la voluntad de Dios entonces yo le doy gracias a Dios que estamos aquí sólidos tenemos una doctrina y estamos fundados hermanos estamos sobre la roca amén mire una religión que no nos cueste nada y que no y que y que consiste a más que no oír sermones al final siempre demostrará ser una cosa inservible si yo me siento a escuchar sermones si yo me siento a escuchar libros y si no hay un hacer será inservible debo de conocer a Jesucristo una relación y esta frase que me que me gustó de un maestro la única teología verdadera es la teología aplicada a mi vida es precisamente en la práctica en el día a día donde la teología se demuestra más claramente en el día práctica práctica hermano en el día mañana ahorita saliendo va a ser va a ser va a ser va a ser usted va a practicar su carácter con las con su esposa con sus hijos con el trabajo con el jefe pero hermano mi oración es de que usted y yo seamos auténticos seamos veraces y seamos sinceros creo que esa es la oración que seamos auténticos que nos identifiquemos que seamos veraces que seamos sinceros nuestro señor jesucristo hermano en el sermón del monte nos da nos da nos da con todo en el corazón a veces hemos a veces siento que caemos corto pero tenemos la ayuda del espíritu santo él dice que pidamos que busquemos que hagamos porque tenemos la ayuda hermano amén así que seamos honestos hermanos seamos veraces seamos sabios oremos por aquella gente que solamente tienen una profesión verbal un solamente conocimiento intelectual oren pero todo este sermón del monte hermano todo el capítulo 7 es de relaciones como te relaciones con tu hermano a como te relaciones con aquellos que la semana pasada tuvimos un funeral y pues bueno esta persona la familia era cristiana bueno parte de la familia era cristiana la parte de la familia era católica y pues bueno una de nuestras amistades es católica y ella decía mi mamá nunca aceptó el cristianismo nunca o sea defendiendo un credo pero a lo que voy con esto hermano es de que un credo no te va a salvar una religión no te va a salvar lo que te va a salvar es la voluntad del señor la voluntad de dios conocer a él pero se me se me fue el punto lo que quería hacer ok so estábamos yo observando ahí en el velorio así que había profesión verbal simplemente había un conocimiento intelectual y yo dije señor gracias por darme ese espíritu santo que hay en mí que me reveló tu gracia en las escrituras porque probablemente yo puedo ver gente que está perdida que necesita el evangelio pero la a veces algunos rechazan pero a lo que voy es de que todo el capítulo 7 como usted va si tira perlas o no tira perlas en ese momento si si hay ese momento de gente que va a recibir el evangelio o no entonces nuestro señor jesucristo hermano en el sermón del monte es muy práctico y creo que es bueno para nosotros meditarlo y pues bueno vamos a seguir así de que hoy vieron el final la semana que viene Rubén se va a regresar y nos va a hablar sobre los falsos maestros el camino pequeño o el camino largo y hoy nuestro señor jesucristo nos está diciendo de los falsos creyentes así hermano que mi oración es que seamos auténticos veraces y use los medios de gracia la santa cena es miembro véngase amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar que el señor nos ayude señor te damos las gracias por este día que nos has dado padre mío gracias por este pasaje sé que el sermón del monte señor nos descubre el corazón nos pone señor para que meditemos para que nos examinemos cada vez más en nuestra vida padre en nuestra relación con usted padre míos sabemos que tú no quieres un credo tú no quieres una religión tú quieres obediencia padre y por eso señor estamos aquí con mis hermanos obedeciendo padre aquí en el día del señor congregándonos oyendo tu palabra y que esta palabra señor la podamos aplicar a nuestras vidas el día de mañana el día pasado mañana que siempre hermano que siempre señor podamos aplicar esta teología padre que es la práctica de nuestra vida hasta que usted nos llame hasta que usted nos va a llamar y vamos a comparecer ante usted y señor danos obras de justicia que todo lo hagamos bajo su voluntad y te pido señor por esta semana de BBS que todos oremos para que podamos alcanzar nuevos hermanos allá afuera que podamos compartir el evangelio te pido por los hermanos que van a que están trabajando ya arduamente en este proyecto y señor en tus manos estamos y y y y y y y